El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Intolerancia. Hinchas de la América de Cali asesinaron a un hincha del Atlético Nacional propinándole alrededor de 20 puñaladas. En hechos confusos, un joven de 19 años resultó herido en el barrio La Quinta de Tuluá. El joven se encuentra fuera de peligro. Rubén Darío Benítez, personero del municipio de Tuluá, confirmó territorios minados en zona rural del municipio Corazón. Comunidad conoció oficialmente la rendición de cuentas del Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá. En deportes, delegados de la Liga Vallecaucana de Boxeo visitarán el municipio de Tuluá con el fin de reclutar nuevos talentos. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del Valle del Cauca. Estos son los hechos del día. En inmediaciones del peaje de Betania fue asesinado un joven de 19 años de edad. Este hecho se registró, al parecer, después de una riña entre dos barras de hinchas de fútbol. Juan David Incapié, de 19 años de edad e integrante de la barra Los del Sur, fue asesinado por hinchas de la América de Cali mientras se encontraba junto a otros amigos en el peaje de Betania sobre la vía Bugatuluá, hasta donde llegaron más de 10 hinchas de la América y le propinaron varias puñaladas, ocasionándole la muerte de manera instantánea. Así lo relató Mateo Cardona, uno de sus amigos. Nosotros estábamos acá en el peaje y llegaron unos hinchas de la América de Cali, aproximadamente 15 hinchas de la América. Nosotros intentamos pararnos con ellos y covernos, porque los chinos nos querían atacar, pero no, los chinos nos superaban mucho el número y los chinos tenían todos machetes, tenían cuchillos. Nosotros nada más teníamos piedras y palos para defendernos. El parcerito y yo nos quedábamos plantados peleando. Los otros hinchas de nosotros arrancaron a correr y nos dejaron piso. Los pelados no se nos dejan tirados, pero los hinchas también hay uno que tiene la mano porreada, entonces les tocó salir corriendo para que no lo fueran a matar tampoco. Entonces nos pasamos el parcerito y yo, cuando miramos para atrás y no había nadie, nosotros arrancamos a correr. Mi hermanito se cansó, mi hermanito se cansó y se va a coger. ¿De dónde venían ustedes? Nosotros venimos de Río Negro, Antioquia, del Porvenir, los otros íbamos de Paz Perú a jugar al Tético Nacional. ¿Qué pasó? ¿Los hinchas atacaron a su amigo con qué? Sí, los parceros lo cogieron, le dieron más de esto, el puñalache, le dieron con los hermanitos, le dieron... Bueno, como me lo dejaron, cobardes, no son sino cobardes y camurras. ¿Cómo se llamaba su amigo? ¿Qué edad tenía? Juan David, el pelado se llamaba Juan David, el pelado tenía 19 años. ¿Usted quiere enviar un mensaje a todos los hinchas para que no siga ocurriendo este tipo de cosas y que respetemos el gusto por los diferentes equipos? Sí, una camisa no vale una vida, ¿cómo así? ¿Cómo van a matar al solcito más de gente puñalada solo por ser hincha de un equipo? Eso no puede seguir pasando, nosotros no estábamos buscándole problemas a nadie, nos lo mataron, eso no es así, eso es ignorancia, eso no es ser un hincha, eso es ser un delincuente. Las autoridades adelantan la respectiva investigación para establecer las causas del hecho e identificación de los agresores. Se prevé en próximos días el cuerpo de la víctima sea trasladado hasta su lugar de origen en el departamento de Antioquia. Y en la noche de este martes fue herido un joven de 19 años de edad en el barrio La Quinta de Tuluá. Los hechos se registraron siendo las 8.55 de la noche de este martes en la calle 18A con carrera 22, cuando un joven de 19 años fue herido con arma de fuego en un dedo de la mano derecha y quien presentó una laceración en el hemitórax en la parte derecha de su cuerpo. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad y quien se recupera satisfactoriamente. Las autoridades manejan dos hipótesis sobre lo sucedido, una al parecer manipulada a un arma de fuego y la otra a causa de una riña. En la vía Piedras de Molera, en el municipio de Cartago, se registró un accidente de tránsito que dejó como saldo a una persona muerta. Una nueva víctima cobra la accidentalidad en la ciudad de Cartago. En esta oportunidad, el hecho se presentó en una de las vías más peligrosas del municipio, la carretera Piedras de Molera. Las estadísticas no mienten. Un joven, dos jóvenes se transitan en una motocicleta y producto de este accidente, pues uno de ellos pierde la vida. Vamos a contactar al señor alcalde de Alcalá, no solo porque le afecta a él, sino también a nosotros. Vamos a tomar medidas sobre el asunto. Se ha convertido esto en la vía de la muerte, cuando ha sido una vía que la utilizamos los fines de semana para un paseo, para el paseo al río, para compartir. Pero desafortunadamente la gente y sobre todo los motociclistas utilizan esta vía como una pista de carreras, una vía que es bastante curva, que tiene las dificultades y no atendemos el llamado que hacen las autoridades permanentemente para regular la velocidad, para que no anden tres en una moto, sin casco, sin chaleco. Desafortunadamente ese es el tema y vamos a aplicar la norma, vamos a insistir periódicamente cada ocho días en la instalación de controles en esta vía que conduce a Piedras de Moler. Hasta el momento las investigaciones apuntan a un exceso de velocidad. Desafortunadamente es una mezcla de las dos cosas, Julio. La ingesta de licor, nadie para nadie es desconocido, que todos los que van a ese sitio les da por tomarse una cervecita, el calor y pues esto hace que la gente se tome su cerveza, después dos, tres y lógicamente cuando vienen de A para acá pues se vienen en un estado de alegría que les aumenta la adrenalina y esto producto de la toma e ingesta de licor, más, vuelvo y reitero, una vía que es bastante curva, el exceso de velocidad, la imprudencia a veces, la tomamos para apostar carreras. El tema es la imprudencia, entonces yo diría que la mira de la Secretaría de Movilidad es hacer los controles y recomendar a los motociclistas, sobre todo, que seamos prudentes en una vía que es bastante transitada y de bastantes dificultades. La víctima, Rojonei Incapié, de 21 años de edad, chocó a bordo de su motocicleta contra un camión, momentos en que se movilizaba con destino a su hogar en Los Quebradas, tras haber disfrutado de un paseo de río con varios de sus amigos en Piedras de Moler. El joven era estudiante del CIDCA e hijo de un funcionario de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Los Quebradas. Alcanzó a ser remitido con vida hasta el Hospital San Jorge de Pereira y allí estuvo luchando por recuperarse de sus heridas hasta el pasado viernes, cuando falleció. El pronóstico del parrillero es reservado. El peregrano era padre de un niño, el mayor de cinco hermanos y amante de los deportes extremos. Esta se convierte en la víctima número nueve que deja como saldo la accidentalidad en Cartago durante lo corrido del 2016. En zona rural de Tuluá fueron detectadas algunas minas artesanales que afectan a los habitantes del lugar. El personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, habló con CNS Noticias sobre este caso. Veamos. A finales del año 2015, en los corregimientos cercanos a Tuluá, se vienen presentando casos donde las minas antipersonales son protagonistas. Este año, algunos habitantes de Puerto Frazadas manifestaron encontrar minas antipersonales en el sector. El año pasado identificaron y explotaron tres minas antipersonales cerca al corregimiento de Puerto Frazadas. Este año, los campesinos de Puerto Frazadas, dentro de un programa de retorno de 25 familias, manifestaron que las minas antipersonales están a todo lo largo de la vía entre San Rafael, Puerto Frazadas, El Porvenir y Barragán. Los habitantes afectados de la zona rural no pueden transitar tranquilos por sus vías y fincas por la presencia de esos artefactos explosivos. Por lo tanto, necesitan con urgencia un plan de desminado para poder asegurar su retorno a este corregimiento y poder también asegurar el tránsito de ellos por sus fincas y por toda esta zona rural media y alta de la montaña de Tuluá. La personería de Tuluá ya está tomando medidas ante este caso, junto a las autoridades correspondientes para que se adelanten un posible desminado en esta zona. Primero, ya lo hicimos público ante el Comité de Justicia Transicional. Allí le notificamos al Secretario de Gobierno, a la Policía, no estuvo el Ejército y a la Procuraduría Provincial de Buga. Y también lo hicimos visible ante el Bloque Parlamentario de Congresistas del Valle para que se adelanten contactos ante la Comisión de Negociación de Paz en La Habana y con la FARC se haga la intermediación para que ellos, a través de sus comandantes, digan en qué zonas rurales de Tuluá hay estas minas antipersonales y se programe con urgencia un plan de desminado en la zona rural de Tuluá. El personero agregó también que no solo corren este peligro las personas que habitan en Puerto Frazadas, pues también hay varias familias en distintas veredas aledañas al sector que pueden resultar afectadas por la presencia de minas en esta área. Y no son solamente las 25 familias de Puerto Frazadas, las del retorno, sino también otras 50 familias más que viven allí y en varias veredas como Las Veraneras, El Porvenir y también en el corregimiento de San Rafael. Pero el problema no es solamente en este sector, también es en el sector de La Moralia, Venus, Monteloro y Caramata, donde es bien sabido que opera un frente de las FARC en el municipio de Tuluá. La personería de Tuluá ya presentó el problema ante el Comité de Justicia Transicional y diferentes organismos del Estado para proteger a las víctimas del conflicto armado y posteriormente será llevado a un comité regional para tomar medidas pertinentes frente a este caso. Muy bien. Se entregó oficialmente la rendición de cuentas del Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá, evento al que asistieron la gerente del centro hospitalario, funcionarios de la administración municipal y representantes de los usuarios. Para la gerente del centro hospitalario, la labor realizada fue positiva, pues obtuvo crecimiento en diferentes aspectos, entre ellos el factor económico en el cual el hospital ha sido reconocido como un ejemplo a nivel nacional. Nosotros ingresamos en el 2012 con un superávit de alrededor de 900 millones de pesos, más o menos. Fuimos creciendo en cada vigencia. En el 2012 dejamos alrededor de 2.800, en el 2013 alrededor de 4.000 millones, en el 2013 3.000 millones y ya en el 2015 tenemos un superávit acumulado de 11.470 millones. Sencillamente lo logramos sacar fue porque aumentamos nuestro portafolio de servicios con otras EPS, hicimos una austeridad en el gasto, pero sin deteriorar el servicio de salud y todo eso teníamos una meta que era el proyecto de infraestructura. Lo logramos, lo conseguimos. Nuestro presupuesto creció más de un 10% entre el 2014 y un 2015. Tenemos una EPS estable financieramente, estable en todos los indicadores financieros, a diferencia de muchos hospitales a nivel nacional. Asimismo, expresó que la persona que asuma como nuevo gerente a partir del próximo 1 de abril deberá priorizar el proyecto de crecimiento en infraestructura, el cual deja prácticamente en la etapa final. El primer proyecto grandísimo y que la comunidad requiere y que está prácticamente en un 90% es el proyecto de infraestructura, que lo sufrimos, pero a la vez lo gozamos haciéndolo y el proyecto ya está prácticamente en su etapa final, solamente queda una autorización del ministerio y la licitación. Entonces, yo hago la comparación con muchos hospitales y muchos profesionales que entregan sencillamente un sueño, una maqueta. Nosotros estamos entregando maqueta, estamos entregando dinero, estamos entregando el sueño prácticamente hecho realidad. Entonces, yo creo que una de las prioridades de la administración que sigue es culminar este proyecto. La funcionaria expresó también que se siente satisfecha por lo obtenido durante su administración. Estoy totalmente satisfecha, estoy orgullosa de lo que se hizo porque cuando recibimos el hospital no se cumplían con unos estándares de calidad, no habían programas de seguridad del paciente, no se hacían las cosas. Era un hospital muy pequeño y sencillamente nosotros lo que hicimos fue llevarlo de la mano, irlo llevando al progreso. Nos concientizamos de que teníamos que hacerlo por la comunidad, de que la comunidad merecía un servicio de salud completo, con calidad. Depositamos la confianza y la fe de que en lo público se puede hacer bien, hechas las cosas en el tema de salud. Más de 11 mil millones de pesos en Superávit, 347 empleados, mejoramiento en instalaciones y servicio al cliente, hacen parte de los aspectos positivos entregados en esta rendición de cuentas precedida por la gerente del hospital, funcionarios de la administración municipal y usuarios realizada en el municipio de Tuluá. Para los representantes de los usuarios, esta rendición de cuentas dejó claro cada detalle ejecutado en el centro hospitalario. María Luisa Peñeranda, presidenta de la Asociación de Usuarios del Hospital Rubén Cruz Vélez, expresó que se siente satisfecha con la gestión e información suministrada por la gerente del centro hospitalario a través de este espacio, pues el avance ha sido notable. Se está cumpliendo y en eso hemos sido todos muy cuidadosos, tanto la gerencia, el sugerente científico, todo el equipo, porque trabajamos bien en Granaditos, todo el equipo, porque hasta nosotros los de la Asociación de Usuarios contribuimos también a ir educando, dando esa cultura a los usuarios, que no es que porque nosotros llegamos de primeros, nos tienen que atender de primeros, por ejemplo, en el servicio de urgencias, que debemos cumplir unas citas a determinadas horas, que hay unos protocolos que nos los da el ministerio. Entonces, sí estamos, sí se está cumpliendo todo perfectamente y la información fue muy real y muy veraz. Asimismo, expresó que la ampliación de la entidad es un hecho, pues el proyecto está listo para ejecutarse. Es satisfactorio, sobre todo porque llevamos muchos años luchando por la ampliación y pues está todo listo para que iniciemos ya, hagamos la convocatoria, la licitación para empezar esa ampliación, porque como se dieron cuenta se está pidiendo a gritos y llevamos muchos años trabajando y luchando para poder ahora hacer ese sueño realidad. De esa manera, los usuarios del Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá se sienten satisfechos con la labor realizada por su gerente Diana María Devia. Y esperen a continuación aquí en CNS Noticias el reporte oficial de las personas contagiadas con la enfermedad del Zika en Tuluá. Ya regresamos con mucha más información en CNS Noticias. Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias. Los 435 casos de Zika son los reportados en el municipio de Tuluá en lo que se encuentran mujeres gestantes y así lo dio a conocer el Secretario de Salud Jorge Humberto Salazar. Jorge Humberto Salazar, Secretario de Salud de Tuluá, entregó un reporte sobre la presencia de los virus Zika y Chikungunya en el municipio. Informe que también se usa como comparativa frente al año pasado. Se hizo también un análisis de la semana 12 del Zika y la semana 12 del Chikungunya y el Chikungunya a la semana 12 en el año pasado presentó 1.732 casos mientras que el Zika a la semana 12 está presentando 435 casos o sea que estamos en un 25% aproximadamente de lo que se presentó el año anterior. Según el reporte de CIVIGILA entidad que vigila la salud pública en el país en la semana número 12 en Tuluá aún hay mujeres gestantes que padecen el virus. El reporte que nos dio ayer el CIVIGILA a la semana número 12 es de 435 casos en el municipio de Tuluá de los cuales hay 144 casos de gestantes. El funcionario también dio a conocer el tiempo estipulado por una posible desaparición de este virus. Pues estamos previendo de que más o menos la presencia del Zika va a estar más o menos hasta finales de mayo. De antemano pues ya estamos tomando todas las medidas del caso se están haciendo todas las parte preventiva. Se hace un llamado a la comunidad para que preste atención a los síntomas y acude a los centros de salud y evite automedicarse. También para evitar la propagación del mosquito transmisor del virus pues cada zancudo de la EDS puede poner de 700 a 800 huevos. En el marco de la conmemoración del Día del Agua que se celebró el pasado 22 de marzo en Tuluá se realizó el primer foro municipal para el conocimiento valoración y protección del agua. Este foro se desarrolló en el auditorio de la Casa de la Cultura donde hicieron presencia las instituciones y los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental CIDEA estudiantes y comunidad en general no solo para generar conciencia y cultura sino también para responder inquietudes sobre el ahorro cuidado y medidas de prevención. Estamos realizando todo lo relacionado a la preservación conservación y mitigación y generar espacios como estos son espacios de concentración de sensibilización y para la CEDAMA es muy importante poder seguir liderándolos y lo estamos haciendo y pues de una serie de institutos y instituciones que pertenecen a CIDEA que se generan a través de la política que expusieron acá los conferencistas y esto nace en la CEDAMA La temática de este foro fue sobre la ley 373 de 1997 que trata el programa del uso racional y ahorro eficiente del agua además de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico y es por esto la importancia de los jóvenes y estudiantes en este foro Porque la población los jóvenes son el futuro de nuestro país y todos sabemos que a través de los jóvenes es que se pueden brindar y dar todos los cambios en nuestra sociedad conservar los recursos los bienes y servicios ambientales somos conocedores que el desarrollo sostenible dice que debemos de preservar los recursos para nuestras generaciones futuras y son las generaciones futuras y estos jóvenes los que van a ser las personas o sea los adultos del mañana y son quienes van a tomar esas decisiones como líderes directivos o gerentes de una organización una de las instituciones vinculadas al CIDEA y participante del foro fue la empresa Centro Aguas quien interactuó con la comunidad y resolvió inquietudes de los participantes además de dar a conocer la situación actual de este preciado líquido en el municipio la idea de este tipo de participaciones es que ellos estén involucrados directamente que ellos sientan cuál es la problemática que conozcan como lo veíamos en las presentaciones que hacían los ingenieros anteriormente es la importancia del conocimiento o sea para poder entrar a divagar no se puede así no más hay que entrar a conocer un poco más cuál es la problemática que tenemos para poder entrar a las soluciones a plantear soluciones después de este foro se buscará dar soluciones a esos problemas ambientales y resolverlas en conjunto con todas las entidades vinculadas y a este foro hizo presencia la comunidad en general y estudiantes quienes plantearon diferentes preguntas que fueron resueltas por parte de la institución correspondiente la comunidad tulueña respondió positivamente a su primer foro municipal para el conocimiento valoración y protección del agua porque es preocupante la manera como estamos acabando con nuestras quebradas nacimientos de agua y la contaminación yo soy tulueño hace 15 años estoy viendo el casanare y ya estoy viendo el desastre que hay en el casanare obviamente a ritmos más acelerados que acá en el valle del cauca por la explotación petrolera entonces realmente es preocupante y hay que ponerle cuidado que no empecemos o hagamos algo realmente a tiempo aquí en el valle del cauca para que no suceda lo que está sucediendo en casanare y aparte de eso en casanare siempre hay por ejemplo gente de poder adquisitivo que desvía los recursos hídricos para sus beneficios y la gente que tiene fincas más pequeñas que no tiene el poder adquisitivo no tienen derecho a este recurso para poder sacar buenas cosechas entonces es un manejo que realmente hay que atacarlo desde los manejos gubernamentales porque creemos que nosotros hacemos parte del medio ambiente nosotros lo formamos y todos nosotros lo formamos y creo que más gente debería componer este foro para que expresaran sus ideas sobre lo que piensan del medio ambiente porque no solamente hablan de esencialmente de lo que pasa aquí en el valle del cauca sino nacionalmente que estamos hablando de Colombia el estudiante técnico en el manejo ambiental del SENA Cristian David Gil expresó su preocupación tras esa situación ambiental que atraviesa todo el país yo creo que sí y puedo decir que le echan mucho la culpa al fenómeno del niño cuando en realidad lo que está pasando es por culpa de todas las injusticias que se han pasado por encima del gobierno asistentes al foro solicitaron que se sigan desarrollando estos espacios ya que pueden ser de gran ayuda para encontrar soluciones es muy bueno ojalá a menudo pero lo más importante es que la gente se consente de que el problema es de todos no solamente de los entes que los manejan sino de todo el mundo de realmente hacer eco de pararnos en la raya y decir realmente buscar las técnicas adecuadas para mejorar eso porque si no vamos para atrás este foro se realizó en conmemoración del Día Mundial del Agua hora de información muy importante que nos trae el Ingenio San Carlos ya volvemos con el objetivo de concientizar a los habitantes de las diferentes comunidades respecto a la preservación del medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales el Ingenio San Carlos con la asesoría de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC ha ubicado en diferentes puntos críticos del área de influencia de la compañía avisos de precaución y educación ambiental con los cuales se busca que las personas que transitan por estos lugares tomen conciencia de la importancia de cuidar las zonas verdes la CBC la CBC de alguna manera ha ido manifestando y poniendo sobre la mesa la parte ambiental así mismo los riesgos de que se incendien las casas entonces se han hecho varios planes de trabajo entre ellos ha sido colocar una valla varias vallas aquí en esta hacienda solicitando a las personas que transitan por ella que respeten el cultivo que eviten tener incendios reducir el tránsito por el medio de los callejones una de las razones de tener la valla es como tratar de crear conciencia en ellos de conservar el medio ambiente y cuidar los recursos naturales la instalación de estos anuncios ha permitido que las personas que habitan diferentes sectores aledaños al Ingenio San Carlos tomen conciencia de la importancia de vigilar y mantener en buenas condiciones las zonas verdes evitando realizar quemas de residuos y otros elementos no arrojando basura ni escombros a los cañaduzales entre otras recomendaciones yo creo que no solamente Ingenio San Carlos es un algo de todos Ingenio San Carlos como empresa CBC Ingenio Mayagüez están interesados en proteger todas estas zonas proteger el medio ambiente tratar de como dije antes de dejar algo para nuestros hijos para el futuro colocaron este aviso es para asuntos de las zonas verdes para cuidar lo que es la zona verde los cañales evitar así lo que sea incendios quemas forestales y muchas cositas así a través de esta iniciativa la compañía continúa incentivando a la comunidad a adoptar una cultura ambiental que les permita ser responsables frente al manejo sostenible del medio ambiente Ingenio San Carlos naturalmente dulce bienvenidos a los deportes aquí en cns noticias los deportistas de baloncesto en silla de ruedas se encuentran preocupados ya que llevan varios meses sin monitor situación que los afecta en el rendimiento deportivo a pesar de que los basquetbolistas llegan a su lugar de entreno en la unidad central del valle no cuentan con una persona que los guía en ese proceso deportivo situación que lleva más de dos meses la verdad sí estamos preocupados porque pues el líder la doctora en el líder nos había dicho pues de que ya estaban en las contrataciones y nos tenemos preocupados porque todavía no lo tenemos y hemos venido a entrenar porque nos gusta pero no estamos preparándonos técnicamente sino pues venimos a jugar porque sabemos que como el baloncesto pero nos hace falta el preparador el entrenador ya desde el año pasado que terminaron ya la contratación y este año ya vamos a llegar al mes de abril y no lo tenemos a esa disciplina deportiva han llegado nuevas personas a practicar situación que más preocupante para los basquetbolistas ya que esos nuevos integrantes no cuentan con la formación que se requieren por eso es que nos hace también falta porque cuando él está y como hay jugadores nuevos entonces hace falta que él asigne uno de los estudiantes de la universidad para que prepare a los nuevos los basquetbolistas esperan una respuesta positiva por parte del INDER ya que hasta el día de hoy no han obtenido solución alguna no todavía no yo leí mis datos porque ella me los pidió y no he recibido ninguna llamada para ver qué ha pasado con la contratación del entrenador los deportistas continúan con sus trabajos básicos de lanzamiento y a la espera de que llegue el monitor que los guíe en el baloncesto boxeadores tulueños se preparan para afrontar competencias que desarrollarán en Tuluá con el objetivo de mostrar sus cualidades deportivas ante los directivos de la liga vallecaucana de esta disciplina esta competencia se realizará en el coliseo Benicio Echeverry el día sábado en la jornada de la mañana en el cual todos los boxeadores tulueños mostrarán sus cualidades ante los delegados de la liga vallecaucana de esta disciplina por parte de la liga en el cronograma de trabajo del primer semestre está programado hacer como te digo se llama mostrar a la directora de Indervalle que viene para acá porque pues Indervalle tiene un programa de masificación y de iniciación entonces ella quiere ir donde todos los municipios a conocer el personal los cuales entonces empieza con tulua el sábado tenemos aquí un programa de todos los boxeadores de tulua que los quiere conocer y vamos a hacer un programa como te digo de hacer como unas peleas categoría por categoría esa exhibición y competencia se realizará con el fin de que la liga del valle conozca a los deportistas que podrían representar al departamento en los próximos juegos nacionales ella quiere ganar los juegos nacionales 2019 los cuales mira ella viene con el metodólogo con toda la gente de edad de cali para mirar también tenemos un entrenador cubano de la liga del valle también viene para mirar el personal de nosotros y mirar a ver que como va la preparación que nos falta que podemos nosotros en este primer semestre adelantar para en el mes de junio más o menos entre junio y julio ya tener una base y un estudio que hace el cubano para decirnos que podemos adelantar y como va la preparación de los muchachos los boxeadores están a la expectativa y ansiosos de poder demostrar su talento ante sus representantes y ocupar un selecto cupo en la selección valle de esta disciplina espero demostrar que todos nosotros somos capaces y pues que como han dicho algunos directivos porque lo han dicho que hoy en día los muchachos no sirven pero sé que sí sirven y que somos un futuro mejor para el futuro ¿me entiendes? eso es los deportistas de los años 1999 2000 2001 y 2002 fueron los convocados para mostrar su talento deportivo y hasta aquí los deportes en CNS noticias nuevamente pausa para comerciales a regreso zona rosa y la campana ya nos vemos bienvenidos de nuevo aquí a la campana suena nuestro primer campanazo señores empezamos hablando de calor pues los asistentes a la rendición de cuentas del hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá realizada en la noche de ese martes estaba que se asaban del calor al interior del auditorio de la casa de la cultura sí señores pues resulta que este escenario que por cierto es entre comillas novedoso no cuenta con aire acondicionado lo que sí tiene es aire acondisoplado o bueno el que se proporciona por los ventiladores y eso que los que esa noche habían los llevaron los organizadores del evento que tal no puedo creer que se haya invertido tanto dinero en ese lugar y no les hayan alcanzado para un sistema de aire acondicionado de hoy en adelante lo que tocará es andar con abanico en mano o cargar un ventilador cuando vayamos al auditorio de la casa de la cultura de verdad que es muy triste mejor dicho anoche la frase más escuchada era ay que calor ay que calor bueno señores continuamos con más campanazos por ahí me dijeron que los semáforos averiados en Tuluá serán arreglados en menos de 24 horas si señores pues al parecer y después de mucho tiempo de conocerse la situación por fin le darán solución pues esperemos que cumplan y que en unos 8 días no estén los mismos semáforos en mal estado estaré atenta a todos estos arreglos y sigue sonando la campana hago un llamado de atención a los hinchas de los diferentes equipos futbolísticos del país pues hoy nuevamente fue asesinado un hincha del Atlético Nacional por varios hinchas de la América ay señores hasta cuándo por Dios que es esto hasta cuándo seguirán matándose por una camiseta no es justo no debería ser así se supone que el fútbol es un espectáculo para divertirse para apreciar en familia y no para usarlo como excusa este es un llamado de atención y una invitación a razonar y aprender a distinguir entre la pasión y la ignorancia bueno señores y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy los esperamos en una próxima emisión con más información los dejamos con los hechos más importantes del día intolerancia hinchas de la América de Cali asesinaron a un hincha del Atlético Nacional propinándole alrededor de 20 puñaladas en hechos confusos un joven de 19 años resultó herido en el barrio La Quinta de Tuluá el joven se encuentra fuera de peligro Rubén Darío Benítez es personero del municipio de Tuluá confirmó territorios minados en zona rural del municipio Corazón comunidad conoció oficialmente la rendición de cuentas del hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá en deportes delegados de la liga vallecaucana de boxeo visitarán el municipio de Tuluá con el fin de reclutar nuevos talentos de Tuluá de Tuluá de Tuluá de Tuluá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.